Ya estamos aquí con Ander Iturralde, el creador de Alineación Indiebida, después de estar con Jan. Tu creación. Podemos decir que es tu creación. Yo lo descubrí. De Alineación Indiebida y de Paz por Gringos, que no queremos tener otra movida con David Mosquera. Está el tema calentito. David está calentito en general, pero le queremos igual. No va a volver a paquetes, no por nosotros, que por nosotros sí, no quiere. Aprovecho para decirlo porque yo todavía me he preguntado a alguien por Twitter que no quiere, que no le vamos a obligar a venir a un sitio a pasar dos horas de su tiempo gratis. No quiere más, no quiere. Bueno, está empezando más proyectos, o sea, va a tener como tres o cuatro proyectos al mismo tiempo. Yo digo, David, ¿no te da la vida esto con el trabajo y tus horarios y tal? Él que sí, pues para adelante. Claro, sí tiene un trabajo de tocarse los huevos, o sea, que tampoco... Ya, pero tiene que estar presente en reuniones, o sea... Ya, bueno, pues que no le pongamos muchos comentarios malos porque entonces los deja como aquí en paquete. Espero que no sea así. Sí, sí, David lee todos los comentarios y... Sí, sí, gente. Es que va a empezar, si se mete a dejar de ver los partidos de Boca del año 91, que es como su hobby, yo me lo imagino, cada día viendo un partido de la Liga Argentina de Clausura 93. Entonces va a llegar un momento que va a caer en su propia trampa. Pero bueno, le mandamos ánimo, le mandamos ánimo desde aquí. Ander, vamos a hablar contigo un poco de cómo ha empezado la Premier. También llamada la Brexit. La Brexit. Claro. Me encanta la gente que no tiene ni idea, que opina sobre estas cosas y dice realmente lo contrario a lo que es. Una cosa que me ha sorprendido hoy en la Premier. ¿El Arsenal tiene un perro en la plantilla? ¿Perro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, claro, esta es una táctica de algo que yo pensaba que tú sabías, yo te lo hacía así como hacer un tonto, pero es que lo vi ayer. El Arsenal tiene un perro en su plantilla, que es una cosa que ha metido arteta para que los jugadores estén relajados. Ah, sí, sí, sí. Y aparece en la foto oficial. Lo ha metido en la foto oficial como parte de la plantilla. Es verdad, lo había olvidado. El perro este de compañía, el perro asistencia psicológica para la plantilla. Sí, sí, porque son entrenadores nuevos de la escuela guardiolista, porque meten cosas como, vamos a tener un perrete en el equipo y así los jugadores juegan con el perro. Esto guardiolos no lo harían la puta vida, también te digo. Es la culpa de guardiolos. Arteta tiene, o sea, sus maneras y sus flipadas. Arteta hace muy la de Wenger en el Arsenal. Aquí soy Dios. Bueno, lo de la bombilla, esto de Olor Nozin que hice con la bombilla. Arteta teatraliza mucho más las cosas que guardiolos. Es verdad, guardiolos que son más bien culo. Pero que me llamó la atención, pero tiene sentido. O sea, hay terapias que son así, con personas con problemas de salud mental. Hay terapias con mascotas y está probado que ayuda. Y todos los que tengan mascotas saben que además es muy guay tener una, pero... ¿Tú tienes mascota, Álvaro? Yo no, porque no me quiero hacer responsable, pero mi familia siempre ha tenido mascotas. Y además estamos en un momento trágico con ello, porque el perro que siempre nos ha acompañado está muy, 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 muy mayor. Pero muy mayor, quiero decir, que muy, o sea, que le queda poco al pueblo. Bueno, ha habido una vida plena. El perro, el otro perro que tenemos, está también muy mayor. El perro de mi hermano pasa problemas de salud y la perra que también tenía mi hermano ha fallecido hace poco. O sea, estamos con las mascotas, un bulldog francés, que de la esperanza de la vida de los bulldogs franceses ya sabéis que es muy, muy corta. Porque son perros que hicieron los nazis. Y es así, perros nazis. Los bulldogs franceses, o sea, son majos, pero son perros nazis. Algo les queda. Claro, algo les queda, hombre. Y se tiran unos pedos, que flipa, yo tuve la novia con uno y... Y tiene un montón de problemas. Se tiran unos pedos, yo conozco gente que tenía un bulldog francés y era... O sea, de repente había como emergencia sanitaria. Y roncan, roncan un montón y no tienen párpados, entonces tienen problemas con los ojos, las orejas, son unos problemas con muchos problemas de salud y una esperanza de vida muy corta. Y temo el día que espero mi familia fallezca porque mi madre la... Bueno, todos los que tienen majotanos, al final son miembros de la familia. Muy duro, es muy duro. Joder, yo cuando murió Deco, mi gato, yo lo pasé muy mal. No, eso pasó además durante el paquete. De verdad. El fallecimiento de Deco. Y Iñaki ya va tatuado en su brazo. Puedes enseñarlo. No, en el otro. ¿En el otro? Ah, no, en el otro. Sí, 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 sí. Que no me estará. Está así con el brazo, Iñaki. No sé si se ve aquí con la luz, pero está por aquí. Por eso, o sea, que no que parezca que... La gente cree que lleva tatuado al actual director deportivo del Barça. Hombre, no se ha visto mucho, entonces, claro, alguien que lo pille empezado es como de, hostia, me ha flipado tanto Joao Félix que me he tatuado a Deco. Hombre, podría ser, podría ser. No, 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 porque no confío mucho en Joao Félix todavía. Pero bueno, este es otro tema. No, que no me he imaginado. Claro, ¿eh? Como ha empezado, ¿eh? Ya ha empezado bien, pero... Ha empezado bien, ha empezado bien. Pero su calidad es buena, pero mi cabezonería es más grande, entonces yo todavía no lo veo. Claro, vamos a... No puede dar de convención. No creo que todavía conozca muchos pares en Barcelona. Dale... Dos meses. Bueno, ahora está soltero, ¿no? Sí. Eso no lo sé. ¿Estás soltero? No, sí, sí, confirmo que sí. Sí, sí. Tenía su novia, que era muy amiga de Pedro Porro y tal, y... Magui. Yo tengo un amigo que conocía a Magui. Ander lo ha dicho como orgulloso, Ander. Me confirmo que está soltero. Sí, sí, sí. Una cosa que me sé de estas mierdas, o sea, yo siempre nunca me entero de esto. Y esto sí que lo sé. O Minino... Porque tengo un amigo que conocía a Magui y, o sea, esto lo contamos en un podcast. Fue divertido ese momento. O Minino de Oro, solo por Barcelona. Desatado. A ver, ¿con quién se junta? ¿Con Deco? ¿Con quién se va a jugar? ¿Con el propio Deco? Con el otro Joao, que también me no empieza, ¿eh? Con el propio Deco, con Joao Cancelo. Fermín tiene pinta de cerrar algún bar también. Sí, pero no es el mismo tipo de bar. Fermín a lo mejor te cierra un bingo y... Solo sé que se llama Fermín, no sé más de él, pero es que claro, Fermín. Pero bueno, ¿y tienes alguna pregunta para empezar con Ander? Pues, bueno, que nos sitúe del todo prácticamente. O sea, estamos viendo Premier. Mi primera pregunta va sobre... A ver, yo siempre digo que soy de United en Inglaterra. Es verdad que adoro a Pep Guardiola, bien lo sabéis. Entonces, sigo con cariño en el City. Pero la pregunta sería un poco... La tengo muy elaborada. Es, ¿qué cojones pasa con el puto United? O sea, ¿por qué ahora...? O sea, después de todas las movidas y tal, parecía que todo estaba encauzado. Ya se ha ido de Gea, incluso. Y ahora, de repente, la tienen liada con Jadon Sancho y Anthony. Que creo que son como unos 200.000 millones de dólares entre ambos traspasos. ¿Qué cojo el traspaso? ¿Tienes solución el tema? A ver, el término técnico es casa de prostitutas. Ría. A ver, ¿qué pasa con el United? Muchas cosas. A ver, al final es un club tan mal gestionado que solo puede ir bien a rachas. Siempre le acaba pasando factura lo mal que hacen un montón de cosas. Con Eric Ten Hag, yo tenía un poquito la teoría el año pasado. Y se demostró que un muy buen entrenador puede sobreponerse a una mala estructura del club. O sea, porque siempre se dice, no, es que un entrenador nuevo que llega, como sea de bueno, le va a costar 5.000 años hacer nada porque tiene que replantearlo todo y bla, bla, bla. O sea, los que son suficientemente buenos consiguen darle la vuelta a las cosas creo que bastante rápido. Pochettino lo hizo, por ejemplo, en el Tottenham hace años y hay bastantes más ejemplos. Pero, claro, luego en el United está el componente de, vale, viene alguien, lo arregla más o menos, porque es muy buen entrenador, pero a la que pasa un poco el tiempo se vuelve a caer todo porque es que somos una sinvergonzonería de club y todo acaba saltando por los aires. Sea el tema de Greenwood, que no sabemos gestionarlo, sea el tema de Anthony, que también le pega supuestamente, presuntamente a su mujer y luego llega un Sancho, pues que es un supuesto vago también, el que no casa bien con Eric Ten Hag y que también ha sido apartado, es como, madre mía, pues tienes a Greenwood, tienes a Anthony encima, Sancho también la tienes que dejar fuera. Problemas, problemas. Va a acabar jugando el uruguayo Facundo Pedistri, que está muy bien, pero como para el United, pues como que igual no está tan bien. Y sí, en general es que es eso, al final se acaban pasando factura todas las cosas que hacen mal y un equipo que también, a nivel futbolístico-táctico, pues que tampoco en este comienzo de temporada ha demostrado que se sea capaz de mejorar lo que el año pasado prometía que iba a poder mejorar. Es decir, el año pasado ya tenían algunos problemas de, bueno, o sea, con el tiempo esto con Ten Hag empezará a funcionar mejor, todo empezará a fluir mejor, todo empezará a alisarse, todas las arrugas, pero no, solo han salido más problemas sin haber terminado de solucionar los primeros. El otro día jugaron con un rombo muy extraño entre, pues esto, Casemiro, Ericsson, Bruno Fernández, los fueron de McTominay, lo ajustaron ahí todo un poco como pudieron. Sí que tienen a Hoylon, que es como el Haaland, versión del Mercadona, hacendado. Que no está mal. O sea, ese tío es como el típico de, les ha salido bien el año luego, vamos a ficharnos que los uno. Ha sido un poco eso. Sí, o sea, si no pagas... Si Jala no existís, no hubiesen pagado 70 millones por un tío que había marcado ni 10 goles en Italia. Pero se le ve en buenas maneras, yo quiero confiar. Está Alejandro Garnaccio, que es de Móstoles, que eso es un factor importante. No, es argentino. De hecho, es de Móstoles, nacido en Móstoles. Ya, pero eso cree argentino. No, no, claro, claro. Paso de la selección española, prefiero jugar con la campeona del mundo, el chaval. No, pero o sea, ¿cómo habla y tal? O sea, ¿quiere creer ser argentino cuando no lo es? ¿Cómo habla ahora? No, como intenta hablar, pero es que hace un montón de combinaciones raras que, claro, a la gente... Claro, le cirrean. No, no, a ver, tío, tú no eres argentino, eres español. A un actor malo le dicen que tiene que hacer como si fuese argentino. Claro. Y dice mucho boludo, pelotudo y muchas cosas que no tienen sentido. Sí, 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 metiéndolo sin sentido. Tiene siendo de Móstoles. Estoy viendo la plantilla del United y por nombres, tío, tiene un montón de nombres. Sí, pero esto de que al final era un equipo que no terminaba de, a ver, de cuajar con un entrenador de 4-3-3, de Cruyffista, Escuela Holandesa y tal. El año pasado hicieron que funcionase, pero claro, pues este año todos han mejorado y el United no. Y, a ver, en principio yo creo que mejorarán lo suficiente, estarán ahí en la lucha por la Champions, pero todas estas delirios de grandeza incluso se podría decir de, bueno, igual podemos pelear la liga con el City. Voy a hacer una porra con vosotros. En millones de transfer market, ¿cuántos millones suman Sancho y Anthony que no está usando el United? ¿En valor de mercado o en gasto de transfer? Caliente, como la patata caliente del Grand Prix, ¿no? Sí, sí, el valor de mercado, bueno, lo que pone transfer. Vale, sí, sí. O sea, lo que pagaron ellos, no, sino el valor de mercado. No, no, ¿cuánto valen ahora? ¿Cuánto valen ahora? ¿Cuánto valen ahora y cuánto dinero no está usando Ten Hag en esos dos jugadores? Yo digo 100 kilos entre los dos. Muy bien. Yo 146. Toma. 105. 105. 105, 60. Anthony y 45, Sancho, que han bajado un montón, pero con recursos. No, no, o sea, Sancho tenía pinta de futuro Balón de Oro cuando lo fichan, ¿eh? Mírale ahora. Sí. Bueno, el Borussia también vende muy bien, ¿eh? Nosotros nos comimos. El Dembo, Diñaki, ¿eh? También es cohece, ¿eh? El Dembo, sí, sí, pero bueno. No, no, yo estoy felicísimo de no verlo. Ahora, hoy he leído un artículo de... En el Paris Saint-Germain dicen que es que pierde mucho balón, no sé qué, es como de... Gracias, perfectamente. Pero bueno. Vale, de puta madre. Por terminar con los Uniteds. Onana, ¿es tan malo como parece? No. A ver, tiene su... Me sale esa canción. Joder, es que parece malísimo, macho. A ver, sí que tiene sus momentos de irregularidad. La Champions que hace el año pasado es una locura. Si el Inter no llega a la final, si no llega a ser por la edición que hace de la Copa de Europa, en la que gana pues todo. Vale, que no ganan a rivales tan fuertes, pero él se exhibe en todos, y el Inter tampoco es que era tan fuerte. Y incluso en la final les mantiene en el partido. Hasta bueno, o sea, esta pataza de Rodri, que Lukaku pues que no sabe rematar. Pero sí, yo confío en que Onana mejore. O sea, es un pasador increíble. Y como parador también, que no es... No, parador también para muy bien, pero tiene sus momentos de inconsistencia. Y ha empezado pues como un poco con el pie torcido. Pero yo confío. Muy bien. ¿Pasamos al siguiente cochambre? Sí. El Chelsea. ¿Qué coño te pasa con él? Bueno, el cochambre supremo. ¿Cómo va el Chelsea? El Chelsea es una cosa fascinante, porque no sé si he visto yo nunca una cosa igual. O sea, es algo que realmente despierta la fascinación de absolutamente todo el mundo. A ver, a la gente le encanta decir lo caro que ha sido el Chelsea, que es verdad. Pero claro, la cosa con el Chelsea es el hecho de que, bueno, pues han fichado un montón, han gastado un montón jugadores muy jóvenes. Bueno, es decir, esto en 2016 va a ser... 16, perdón. En 2026 esto va a ser la hostia. Ah, bueno, pues entonces... Ya, ya, pero claro, yo entiendo que no, es que ¿cómo pueden gastarse tanto dinero? A ver, hay un modelo. Una cosa es que el modelo te puede parecer tal, pero el modelo es vamos a fichar todos jugadores por debajo de 25 años y que va a rodar aquí un equipo. A ver, está siendo construido como un equipo de béisbol, que es lo gracioso porque el dueño del equipo es accionista de los Dodgers en el béisbol en Estados Unidos. Y es un poco esa idea de vamos a fichar todos muy jóvenes, vamos a reconstruir como si esto, como si hubiese un draft, como en la NBA y tal. Pero claro, esto es furbo y como la estructura del furbo es un poco como es. Han empezado, a ver, moderadamente bien la temporada en cuanto a juego. Creo que más o menos con Pochettino se están empezando a encontrar, pero claro, a un ritmo muy lento, con muchos jugadores muy nuevos, con muchos jugadores lesionados encima. Les está costando. Dicen que no hay crisis internamente. Yo quiero verles perder dos partidos más, ya verás como sí que hay crisis. Pero sí, creo que muy poco a poco van a mejorar. Creo que se acercarán a puestos Champions, no acabarán dentro de ellos. Pero sí, es que es una plaza muy difícil de torear. O sea, yo tengo amigos del Chelsea que están diciendo que, bueno, Pochettino es el primer bielsista cagón de la historia. Puede ser que sea así, pero yo creo que al final él está siendo muy cauto y va un poco con el freno de mano echado, pues por el lío de plantilla que tiene. O sea, que es muy ambicioso, que son un montón de perlas, son jugadores que van a ir arriba, van a ser la hostia, pero que ahora mismo hay que hacerles funcionar como equipo. Eso es lo complicado. Y van tirando como pueden. Creo que van a mejorar, pero el proceso va a ser lento y doloroso. No se parece nada a que cargamos la Copa de Europa hace nada. No, no, o sea, es un poco el meme. Quedan en plantilla de ese equipo Thiago Silva y... ¿Quién más? En el once inicial que... Sterling no estaba todavía, ¿no? No, Sterling no. Son Thiago Silva, Rhys James y Chilwell. O sea, el central y los dos laterales. Todos los demás los han cambiado. Claro, pero es que se ha cojado. Estoy viendo en el transfer market y es 25 años, 21, 22, 22, 20, 21, 23, 20, 19, 19, 19, 19, 21, 22, 21, en Nicolás Jackson 22, 22, 18. Y Thiago Silva con 38. Thiago Silva con 38. Thiago Silva está como cuando salgo yo con los amigos de mi novia. Bueno, pues habrá que irse para casa. A casa. ¿Habrá que ir al intruso? No, jodas. No, iba a hacer un chiste que no debería hacer. Iba a hablar de uno que fue compañero de nuestro trabajo. Da igual. No, lo voy a hacer. Ah, ya, ya, ya. No, mejor que no, mejor que no. Bueno, entonces el Chelsea, vale, no es tan trágico entonces. Es una cuestión de esperar. Sí, pero no sé si van a querer esperar. O sea, yo ya... Hay un tipo en el Chelsea que se llama Malo Gusto. Sí, correcto. Malo Gusto. Joder, ese sonó para el Barça. Yo soñaba con que... Sí, malo gusto. Sí, sí. Lateral francés. Es bastante bueno, pero joven e inexperto. Malo Gusto. Y bueno está Robert Sánchez, el portero mítico este que no conocíamos. Sí, el Chelsea ha mejorado mucho, ¿eh? O sea, esto no quiero decirlo ante oídos del Madrid, pero el Chelsea le ha salido muy bien. A ver, Robert Sánchez tiene sus problemas, pero no tantos como Kepa. Así que el Chelsea ha dado ese paso hacia arriba mientras le han colocado el otro al Madrid. La Pantera de Cartagena, que a mí me flipa ese apodo. Sí. La Pantera de Cartagena. Vale, Dios. Vale, y luego yo te quería preguntar por lo que más me ha flipado a mí, que es que el Tottenham va bien. Esto hacía mucho tiempo que no pasaba. Correcto. Yo, o sea, estoy absolutamente fascinado en el buen sentido con el Tottenham. Yo pensaba que podía hacerlo bien un entrenador australiano, el primer entrenador australiano de la Premier League, con un acento raro y sabe de fútbol, cosas que no pensábamos que veríamos. Pero sí, 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 yo estoy, o sea, absolutamente sumido en la angemanía, en la angepostecoglomanía, porque me parece un tío, o sea, de putísima madre. O sea, el prototipo de me iría a tomar unas cervezas con este tío, más todavía, o sea, mucho más. Es la hostia de carismático. Me veo todas las ruedas de prensa, todas sus entrevistas, es, o sea, te encandila, o sea, para venderte una estafa piramidal incluso. O sea, a mí lo que sea que me quiera vender, me lo vende. O sea, yo estoy enamoradísimo de este señor y ojalá le vaya bien. El Tottenham gane la liga, es, o sea, maravilla, porque además viene el Tottenham de estar absolutamente sumido en la desgracia con Antonio Conte, en la que todo era horror y oscuridad, Antonio Conte es que vaya bien agrado, ¿eh? Total, total. O sea, claro, le comparas con el Conte, encima es como, Jesucristo ha caído en el Tottenham Hotspur, y encima con la ciudad australiana, súper campechano, súper amigo, tal, es la hostia y como entrenador lo hace bien también, o sea, futbolísticamente el equipo, 4-3-3, extremos muy abiertos, ahora son en punta, es un equipo que lo está haciendo bastante bien, les va a costar porque les falta calidad en algunos puestos, pero, o sea, es un nuevo día en el Tottenham. Que bueno, pues fíjate que la cosa ha pintado mal, ¿eh? Porque se ha ido Kane y luego, nada, lo que ha dicho. Sí, sí, poner a un australiano es como, buah, este va a ser un club meme este año, pero no. Yo pensaba que era griego, hasta ahora que han dicho que era así. No, bueno, pero nació en Grecia, nació en la periferia de Atenas. Sé que estaba en el Celtic y que había estado en Japón, porque como en Madrid jugó el año pasado con ellos, y que se habían llevado no sé cuántos japoneses a Glasgow y tal, pero fue como fichaje rarísimo, ¿no? Sí, lo había hecho bien en el Celtic y tal, y era como una apuesta muy excéntrica de, bueno, vale, este entrenador dirige muy buenos equipos ofensivos, veremos si eso se puede traducir a un nivel como el de la Premier, y se ha traducido de puta madre. Pero sí, sí que era griego de nacimiento, que se mudó a Australia, pues como hicieron todos los Balcanes y todos los griegos en los años 60. Yo tengo una última pregunta, y si queréis hacemos una porra. Pero yo que estamos documentadísimos en la Premier, lo vamos a hacer muy bien. La pregunta es obligada, Ansu Patike. Es verdad, es verdad. Vamos a recuperarlo, se nos va a venir arriba el chaval, o qué. ¿Debutólo? ¿Su fan de Iñaki está cedido? Sí. Sí, no, bueno, pero hemos, sí. ¿Juraría que está cedido o es con alguna opción de recompra obligatoria? Tenemos, o sea, sí, hay algo así, o sea, que es como que no lo hemos soltado del todo. Vale, vale, o sea, aquí puede qué decir, puede... Sí, la cosa es que vaya, mejore y vuelva para hacer al Barça campeón de Europa. Sí, muy claro. Efectivamente. A mí se ha querido decir que... Excesión, excesión sin opción de recompra. Que haga una buena temporada y vaya a la Eurocopa. O sea, con eso, con que pueda entrar entre los 23 de la Eurocopa, yo creo que se puede dar colocando los dientes de cómo, de dónde viene. Sí, totalmente. A ver, Ansu Fati, leí un tuit de Vieja Europa, que es un tuitero del Barça bastante bueno, el otro día, que dijo algo así como... Falló el otro día una ocasión muy clara. Y decía este tío que el Ansu prelesión esta no la hubiese fallado, pero el Ansu poslesión no había tenido una ocasión así en todos los partidos. Es decir, hay como visos de que puede volver. Hay brotes verdes, que diría el cliché, y yo creo que el Brighton lo va a recuperar. El Brighton es el mejor equipo, libra por libra, del mundo entero. ¿Qué quiero decir con esto? Es el equipo que, con lo que tiene, te saca un equipazo. Siempre saca la lista de cuánto ha costado la plantilla, jugador por jugador. El otro día, ¿quién jugaron? Contra el Newcastle hace dos semanas. No me acuerdo cuál era el rival exacto en el que sacaron la lista comparativa, pero que el jugador más caro del equipo había sido como 5 millones. O sea, todo es gratis, o a mi toma que lo sacaron de Japón, Pascal Gross, Fati que ha llegado cedido. Y claro, es que mejora a prácticamente todos los jugadores, incluso a los más maulas. Los hace buenos. Es un equipo que funciona de la hostia y creo que Ansu Fati va a funcionar. No sé si va a ser titular indiscutible, porque hay buenos jugadores ahí arriba, pero tiene la oportunidad de resurgir su carrera, de revivir su carrera, como pocos consiguen la oportunidad. O sea, ha caído en el sitio perfecto para que si va a resurgir va a ser en este equipo en el que todo funciona bien, en el que maximizan a todos los jugadores, malos, buenos o indiferentes. Y yo creo que Ansu aquí va a ser genial. Va a ser genial porque es un equipo perfecto que juega muy al ataque, que genera muchas acciones ofensivas para sus delanteros. Y encima con Europa League, etcétera. Yo lo veo muy, muy bien a Fati. Por el bien de la selección, esperamos que ya sí. Confiamos. Estaba un poco alarmado porque leo en el Nacional.cat, Ansu Fati, humillado por los suyos, el Brighton no es el Barça. Pero el Nacional.cat, ese periódico es de clickbait, de manual, ¿eh? No, de hecho, sí. De hecho, estaba bajando la noticia, para nada dice que había sido humillado. No, no, no. Que falló un gol y dice que la afición, este concepto no lo había oído nunca, la afición de fuera de casa no lo esperará indefinidamente. Es como, Brighton tiene dos tipos de aficiones, los que van fuera de casa y los que van en su campo. Qué lamentable. Pues vale, espero que sí, espero que sí y que no se pierda para que... Ah, bueno, no, y eso, que el domingo juega ese falló la ocasión con el United. Y claro, la comparativa United-Brighton de coste de plantillas era una locura. Y es que el Brighton, a ver, hablando con vulgaridad, le pasó la chorra por la cara al United. Es lo que esperábamos de Ander, ese análisis técnico que nosotros no podíamos hacer. Eso es lo que esperábamos. Es nuestra alineación de vida. ¡Ander! Gracias por venir hoy. Hacemos una mini porra de los cuatro primeros. Venga. Para despedirnos. ¿La vas a apuntar? La estoy apuntando. Te veo mirando para abajo. No, aquí a la hora de las previsiones anuales de David Mosquera. ¿Quién empieza? Yo, yo, empiezo yo. Bueno, Manchester-Liverpool-Arsenal-Newcastle. City, entiendo. Sí, no, City. Y ponle que gana la Liga por 30 puntos. O sea, va a ser una cosa indecida. Me duele, pero es lo que hay. Es lo que hay, efectivamente. Queríamos que el Arsenal, ¿qué tal? No el Arsenal, no. O sea, el City va a arrasar sin ningún tipo de reparo. A ver, City primero. Pero, claro, dije antes de empezar la temporada, creo que dije City-Arsenal. Y luego puse United. Espera, ¿quién puse yo cuarto? United tercero puse y Liverpool cuarto. Ahora yo quitaría el United, porque, bueno, un mes me hace cambiar de opinión. Y metería al Tottenham. Liverpool-Tottenham. Tercero y cuarto. Liverpool segundo, Tottenham. No, no, Arsenal-Liverpool-Tottenham. Ah, vale. City-Arsenal-Liverpool. El Tottenham, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, sí. Yo creo ciegamente en este tío. O sea, es la hostia. Pues, joder, casi me convences, ¿eh? Ya. Te voy a decir. O sea, es que es todo. Lo cambio, lo cambio. Venga, vamos. Sin conocerlo. City-Arsenal. Tottenham. Sí. Y el Liverpool lo habéis dicho todo. Brighton. Toma por culo. Vamos, vamos. Sí, señor. Y aquí sabe de la redonda. Vamos. Puede ser. City-Arsenal-Tottenham-Brighton. Es que tenía duda. El resto del equipo me parece la hostia. El Newcastle nos va a calentar. O sea, va a callar Newcastle. Y ojo, que... En el nuestro del cuello, bien. Va a quedar Emery por ahí. No es algún caso. Emery va a quedar por ahí arriba. No, Emery va a quedar noveno y va a ganar la Conference. O sea, Emery va a ganar los torneos de Copa mientras en Liga queda en mitad de tabla. Fenomenal. Y yo soy de Unai a muerte. Bueno, Ander, gracias por venir. Te emplazamos a grabar más secciones de cara al futuro. Que lo haremos. Haremos algo grande que tenga que ver con Premier. Una cosa así más que tenga que ver con la historia de la Premier y tal. Porque para que la actualidad de la Premier, pues ya tenéis alineación indebida. Correcto. Escucha la alineación indebida, todo el mejor análisis de la actualidad de la Premier League. Y aquí historias americanas también. Tenemos de todo. Bueno, y este fin de semana, Territorio 9 en Radio Nacional y en Tablero Deportivo. Estaremos Iñaki y yo por hacer el grupo del álbum de paquetes. Y hemos estado en Radio 3 esta mañana. O sea que, bueno. Hoy empieza todo. Están veniendo como churros esos libros, ¿eh? Pues parece que sí. Porque hoy era más un sol que daba uno. Pero, o sea, insistimos que los que no lo podéis comprar, paciencia. Y dentro de poco ya diremos fechas y eventos y cosas. Eso es. Bueno, un abrazo, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.